¡Suscríbete al canal! Bueno, es genial. Me gustó mucho esto de poder hablar un poco sobre, en este día del 8 de agosto, sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo que estuvimos hablando. Bueno, es interesante volver sobre los argumentos que están en el trasfondo de esto. Bien, porque a veces se nos pasa y escuchamos el debate sobre estas cuestiones y terminamos, yo creo que de alguna manera, entrampados en la discusión que nos proponen los medios de comunicación. Y terminamos discutiendo argumentos que son más de corte religioso y algunas cuestiones sin demasiada información, sin demasiado sustento científico. Entonces estamos en un terreno nebuloso que también profundizar sobre un terreno nebuloso deja que desear en tanto a los conceptos morales y éticos con los que tenemos que manejarnos. Tenemos que manejar conceptos morales y éticos más ligados a la responsabilidad civil que tenemos las personas con nosotros mismos y con el resto. Pero también dejar un poco esta cuestión teñida de oscurantismo, si se quiere, porque de alguna manera los argumentos principales que hoy están calando más profundamente en la decisión que tienen hoy los senadores de la Nación pasan, y esto no lo digo de manera peyorativa, pero pasan en sobres y en valijas. Porque también nosotros, siguiendo la discusión y conociendo a gente que está ahí en la cocina del Senado, coordinando algunas cuestiones con el tema del debate, con el tema de los asesores que están participando en la discusión de las comisiones, nos dicen que la presión en tanto presión de ofrecimientos de dinero, presiones de tipo extorsivas, con situaciones familiares y personales de cada senador, con estas amenazas públicas que ha habido de que si votan a favor, ellos van a empezar a tratar de traccionar el voto en contra de esos legisladores. Estos últimos días hemos visto como el último manotazo y ahogado de un sector muy retrógrado de la sociedad, y yo no lo digo en tanto a las personas que estén a favor o en contra, lo digo a raíz de las personas que toman las decisiones. No nos confundamos ahora con eso. Hay algo que sucedía con respecto a las objeciones de las clínicas, y salieron médicos y personas a bancar las clínicas que quieran objetar institucionalmente. Y en algunas de ellas, a partir de investigaciones muy serias, sabemos que además en esas clínicas suceden abortos de manera clandestina, y se convierte, se va convirtiendo en una de las fuentes de ingreso de esa clínica, su mayor fuente de ingreso. Una caja chica muy oscura que hacen las clínicas. No, ninguna caja chica, es gigante. Ah, bueno, digo, pero así de oscuro, ¿no? Nadie lo ve. Claro, claro, es plata en negro, que además sucede en la ilegalidad, porque la interrupción del embarazo es ilegal en esas circunstancias, y entonces están fuera de la regulación. Entonces imagínese usted, Doña Rosa, imagínese Don Pepe, que en la clínica donde se realizan los abortos clandestinos, con pocas condiciones de seguridad, y además en condiciones extorsivas, porque te cobran precios que están por encima de los 30.000, 40.000 pesos, imagínese si esa clínica va a salir a decir algo en torno a la objeción de conciencia, no va a querer que esto se legalice, porque básicamente le está, lisa y llanamente, cagando el negocio. Claro. Y estos, digamos, son sectores de muchos poderes financieros. Y son intereses económicos muy fuertes. Exacto, estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de cadenas de clínicas, que lo hacen de manera ilegal. Y no hablamos de eso. Sin entrar en la cuestión de la estratificación social y decir que las más pobres son las que más se mueren, porque eso también es cierto. Vos recién hablabas de una clínica, no vamos a dar nombres, pero una clínica, ponerle conocida, en la que se practica de manera clandestina, ¿no? Y lo vemos en la etapa de los diarios haciendo objeción de conciencia institucional. Claro, pero... ¿Cómo nos va a objetar esa clínica que gana cientos de miles de pesos con esa práctica ilegal? Es la misma situación. Por eso tenía la idea de la caja chica, bien oscura, que no es chica para nada, pero es una caja negra, ¿no? Es una caja negra, porque es plata negra, porque forma parte de algo que está muy... Y nadie firma nada, ni nadie... En estos tiempos que es la corrupción, eso es corrupción. Y mucho más grave y con consecuencia mucho más negativa para la salud y para la vida política de la Argentina que encontrar un cuaderno Gloria en el auto de chofer, ¿no? Claro, o una fotocopia. La fotocopia, hablemos con propiedad. Bueno, pero bueno, volviendo a esto, pensaba, ¿no? Bueno, gente con la estratificación social, ¿no? Uy, pensaba, si hay clínicas que tienen para pagar, que te cobran 40 mil pesos, ponele, me imagino en lugares donde no se paga tanta guita y que son súper oscuros para hacer las prácticas. Exacto, eso es interesante. No, una casa donde no hay ni siquiera clínica y vos entras y... No, bueno. Sí, bueno, hay una publicidad, digamos que... Una publicidad... Eso me da mucho miedo, Ale, me da mucho miedo. Ni siquiera es publicidad, pero me parece que marca también alguna foto de un afiche, más que una publicidad, de Amnesty Internacional, que dice adiós y tiene abajo una percha, ¿no? Estamos haciendo referencia a que uno de los métodos con los cuales las mujeres hoy deciden interrumpir su embarazo, uno de los métodos que utilizan es con objetos cortopunzantes, que la verdad que, bueno, son la parte que queremos combatir, todos quienes tenemos por lo menos datos científicos y estadísticos de la cantidad de muertes que está produciendo la clandestinidad. Porque cuando estamos hablando de clandestinidad, estamos hablando de que los abortos suceden y en ese caso, digamos, rebatiendo, si se quiere, el principal eslogan en contra de la interrupción voluntaria, mueren lo que ellos consideran dos vidas. Y entonces, digamos, con ese argumento falso de las dos vidas, terminamos condenando a la clandestinidad a las dos vidas y a la muerte y mutilaciones que suceden por estas cuestiones. Pero era interesante, digo, no lo vamos a poner tan griego, oscuro. Pará, 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 pará. Acá en Córdoba, si vos, por ejemplo, sos víctima, era lo que decíamos, sos víctima de un embarazo, personas que fueron, por ejemplo, discapacitadas, que habían sufrido un embarazo. Ni siquiera, suponete que vos ya tuviste dos o tres hijos y entonces te colocás un DIU. Bueno, vos no te lo vas a colocar, pero tu compañera se coloca un DIU. Y el método, digamos, porque vos ya no querés más, porque tus obstetras te dijeron, mirá, digamos, tenés el útero muy débil, ya tuvo tres embarazos, quizás haya tres cesáreas. Entonces, digamos, y ya tiene una edad donde ya no quiere tener más hijos porque cumplió con su vida, digamos, tuvo los hijos que quería. Sí, el deseo de la maternidad. La distancia de las gestaciones, digamos, tuvo que terminar con tres cesáreas. Bien. Le recomienda que quizás tenga alguna situación de salud particular que le pueda empeorar y se coloca un DIU como método y después el DIU le falla, porque falla. Los métodos anticonceptivos no son absolutos, ni las pastillas son absolutas. Porcentaje mínimo, ¿no? De error, pero... No, paradójicamente el más efectivo sigue siendo el preservativo, digamos, y paradójicamente seguimos escuchando a los dinosaurios criticando el uso de preservativo. Pero, de todas maneras, digamos, iba a esta cuestión. Con respecto a la interrupción voluntaria, lo que viene haciendo, por ejemplo, Uruguay, en torno a las modificaciones de la salud pública... Es interesante esa nota, en la Nación salió, ¿no? En la Nación, sí. Yo no soy muy adepto a la Nación, pero la Nación tiene a veces estas notas que saltan los intereses políticos y escondidos de los medios de comunicación y tienen algunos desarrollos interesantes. En este caso le hacen una entrevista muy interesante a Leonel Brioso. Leonel Brioso era el subsecretario del Ministerio de Salud Pública de la Nación, de Uruguay, en el 2012, cuando se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay. Y a nadie le creció cuernos en Uruguay, a nadie le creció cuernos, no tuvieron olor a azufre en el Ministerio de Salud, como decían los senadores de la oposición en ese momento. Pero él y su equipo estuvieron a cargo de lo que es la reglamentación. La reglamentación de la ley, que es como entrarle a la letra fina. Y lo que cuenta él, que me parece que es algo que está bueno poner de relieve, es que ellos comenzaron a tener mejoras en las estadísticas, mejoras en la disminución de las muertes maternas, mejoras en la disminución de la mortalidad infantil, antes de que se aprobara la ley. Porque implementaron una serie de medidas intermedias, como por ejemplo, son similares a las que implementó el Ministro Daniel Goyan, que estuvimos entrevistándolo hace poco en terapia de radio, que son protocolizar las situaciones en las que no es clandestino, porque el aborto no es clandestino en su totalidad, sino que la interrupción voluntaria se puede dar, digamos, hoy es legal, digamos, si ha habido una situación de violación, si está en riesgo la salud de la mujer, y una serie de circunstancias que hacen que sea la parte del aborto no punible, se llama no punible porque no te pueden condenar por eso. Entonces hicieron una serie de mejoras que tienen que ver con una asesoría. ¿Qué hacían en esta asesoría? Lo que hacían era asesorar a las mujeres sobre el riesgo que implica cada uno de los métodos con los que hoy se realizan abortos de manera clandestina. Bien. Porque el aborto, digamos, solamente por voluntario, digamos, hasta hoy sigue siendo clandestino, por más que se haya aprobado la ley en diputados. Lamentablemente. Está la discusión ahora vigente en el Senado y con los números que parece que no son tan prometedores para la jornada de hoy. Sin embargo, las transformaciones que se van dando son transformaciones de fondo, porque son transformaciones culturales. Entonces, esta transformación cultural que se viene dando de la mano de las mujeres principalmente, digamos, principal y centralmente, con un nivel de valor y de valentía, digamos, y para mí, digamos, es el proceso revolucionario contemporáneo, digamos, es el proceso que están dando las mujeres, es el verdadero proceso revolucionario. Y en ese contexto, digamos, también acompañado por agrupaciones de profesionales de la salud, agrupaciones de mucha gente, digamos, colectivos, organizaciones políticas, organizaciones sociales, hay una mixtura ahí súper interesante. Pero lo que decía Leonel Bricio, que es el subsecretario del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, que ellos empezaron a bajar la mortalidad materna principalmente a partir del 2008, no antes de la ley, sí, también, a partir del 2003 también, pero a partir del 2008, instituyendo lo que son los consultorios confidenciales. Entonces, ellos hacían los consultores confidenciales donde la mujer, si exponía que iba a tomar una práctica como la de la interrupción, ellos, digamos, mantenían la confidencialidad por sobre el criterio de denuncia. Doctor, no quiero tener este, no quiero, no este es un embarazo no deseado. Claro, exacto. Y entonces el doctor, digamos, se ponía en el frente del paciente y decía, en este momento no está permitido por la ley, sin embargo, yo tengo la responsabilidad de informarte cuáles son los riesgos de los distintos métodos. ¿Qué me puede pasar? Entonces, vos, si lo realizás con elementos cortopunzantes... Escuché muchas cosas, doctor, como por ejemplo que hay una percha, escuché lo del perejil, usted me puede sacar la duda de eso, bueno, y es así más o menos la asesoría. Exacto, entonces la asesoría dice, si lo haces con el gesto de cortopunzantes tenés este riesgo, digamos, tenés esta mortalidad, te enfrentás a estas cuestiones... Muy bueno, pero por lo menos alguien te dice algo, ¿no? Exacto, digamos, se informan los riesgos. Porque hay algunos que... Hasta que llegaban, digamos, y solo se daba el proceso sin consentirlo, sin realizarlo efectivamente, que es lo que se está tratando de instituir con la ley, el médico terminaba llegando al método con pastillas, digamos, muy distinto a estas aberraciones que vemos en las redes sociales con fetos destrozados, porque eso lo dicen las clínicas, e incluso, digamos, he visto publicaciones de colegas médicos publicando fetos destrozados cuando ellos mismos saben, cuando ellos mismos saben, y cualquiera que tenga un uso medianamente responsable de internet puede tener acceso a la información, de que el método con pastillas, dentro de todos los métodos con los que hoy se realiza la interrupción del embarazo voluntaria y no punible, el método con pastillas es el más efectivo y el menos riesgoso. Porque además, digamos, ni siquiera lo tenés que realizar internada, ni siquiera se realiza en una institución. Es ambulatorio, lo podés hacer en su casa, con pastillas, de manera segura. Y no tener que meterse en esos lugares. El criterio conservador, el médico, capaz que terminamos diciendo, no, venga, hágalo acá, aunque sea en la guardia de un... No, ni siquiera. Mirá vos. Es, digamos, tiene el mismo riesgo que hacer un tratamiento ambulatorio que cualquier otro tratamiento ambulatorio. Uno tiene que dar las pautas de recomendaciones porque hay pautas de riesgo, porque cualquier práctica de salud puede salir mal, aún la toma de un antibiótico. Yo te puedo dar un antibiótico y si sos alérgico y es la primera vez que lo tomás, capaz que te pongo en riesgo yo por dártelo. Siempre hay un riesgo cuando hay una intervención médica, cuando hay una medicación. Ese mismo riesgo tiene la interrupción voluntaria del embarazo con el método de pastillas. Entonces, tampoco es cierto esa cosa que nosotros vemos aún de los profesionales de la salud. O los profesionales de la salud tomando la definición en función de la religión que eligieron sus padres para él y que después le hicieron profesar porque lo bautizaron. Y porque es muy bueno que cualquier profesional tenga un desarrollo espiritual y tenga una opción. Eso, cada uno habla con un dios de a su manera, ¿no? Exacto, pero Uruguay nos está presentando en la cara que bajaron la mortalidad infantil y la mortalidad materna a partir de la legalización de la interrupción voluntaria. Disminuyó la mortalidad materna y disminuyó la mortalidad infantil en Uruguay. Y no nos comparemos con otros países como Irlanda, como qué sé yo, que lo tienen con Rusia, que lo tienen legal, con Cuba, que es una práctica súper común. Nos comparemos con Uruguay que está acá al lado, que en algún momento de la historia fue una provincia del Gran Río de la Plata donde estamos todos, son vecinos, es una sociedad muy similar a nuestra. Disminuyó, disminuyó la mortalidad infantil también, disminuyó la muerte de niños, disminuyó la muerte de las madres. Entonces si nosotros, si realmente tenemos un argumento pro vida, vayamos a los números, a la estadística de los países que lo han legalizado, donde disminuye la muerte de las mujeres y la muerte de los niños. ¿De qué me están hablando con las dos vidas? No, no, no. Se han metido en muchos aspectos, con muchos valores, y bueno, y ha dado muchas vueltas eso, ¿no? Pero es súper importante lo que decimos también, de saber poder entendernos, ¿no? Y eso, poder darnos cuenta que también en los números, a países que están cercanos a nosotros, como Uruguay, le ha ido muy bien. Esas son evidencias irrefutables. Y no es que con esto estamos justificando, no, no estamos justificando. A ver, es simplemente que ustedes puedan mirar lo que sucede, nada más. Uruguay es hoy el segundo país de América Latina, el segundo país, no, de América Latina no, perdón, de toda América, el segundo país de toda América en mortalidad infantil, en mortalidad materna. Con menor mortalidad materna me refiero, ¿no? El primero es Canadá, el primero es Canadá, que tiene la menor mortalidad materna, porque tiene uno de los sistemas de salud emblemáticos, es un ícono a nivel mundial la organización del sistema de salud canadiense, digamos, en un... Como es en un sistema de salud público y gratuito. Pero lo que me refiero es que con esas políticas, Uruguay, con la legalización de la interrupción voluntaria, se posicionó en segundo lugar, o sea, el segundo sistema de salud con menor mortalidad materna. A partir de la implementación, digamos, de las medidas intermedias, digamos, que son importantes porque además no dependen exclusivamente de la legalización, sino porque... Se puede ir haciendo mientras tanto. Exacto, se puede ir haciendo mientras tanto, y en esto quizá desde el programa y desde nuestro humilde lugar, también acompañamos la decisión del Ministro Rubinten, Ministro de la actual gestión, que tiene una posición muy sólida también a favor de la legalización. Es así. Con todas las contradicciones que me genera, bancar la posición de un Ministro de un gobierno que no comparto absolutamente nada, sin embargo, desde nuestra humilde posición podemos insistirle a que por lo menos comiencen con estas situaciones más allá de la reglamentación, más allá de la ley, si hoy sale o no sale, porque estas intervenciones mejoran la vida, mejoran la vida y mejoran el estado sanitario de la población. Perfecto, doctor. Bueno, hay cosas que tenemos que seguir charlando y nos debemos, ¿no? Nos debemos mucho diálogo como sociedad, nos debemos mucho tiempo también como sociedad de seguir pensándonos y de seguir reconstruyéndonos como sociedad, me parece, ¿no? Hay muchas cosas que no queremos hablar, que nos cuesta hablar, y que, bueno, por lo menos aquí en la radio tenemos una idea en la que si vos querés aportar algo podés también comunicarte con nosotros y queremos también escuchar a ver qué dicen los oyentes, porque de eso también se trata la radio, ¿no? Que haya unido y vuelta. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, le cuento. Cierro con el último concepto que me parece que este funcionario uruguayo ha dejado muy claro y también como para desmitificar uno de los ejes, digamos sobre los que se ha debatido, que es que en el Uruguay no dejaron de haber abortos, sin embargo... No se murió gente. Los abortos suceden sin riesgo para la... Claro, no se mueren las mujeres. Exacto. No se mueren las mujeres. Suceden sin riesgo. Eso es. No es que disminuya la cantidad de abortos, en algunos países aumenta y en otros países disminuye. Y otra cosa que también queremos sacar, desmitificar, es que no es que van a empezar a hacer fila en los hospitales, no es que van a hacer fila y fila y fila para hacerse abortos todos los días, no, no, no va a suceder eso. Es algo que también tenemos que decirlo porque la gente cree que si se legaliza la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las chicas van a ir a hacer fila en los hospitales, no es así. No hay nadie a favor del aborto, no hay nadie, absolutamente nadie, salvo algún morboso que puede llegar a estar a favor del aborto. Lo que se está discutiendo es la interrupción voluntaria para evitar y para disminuir el riesgo de muerte materna y muerte del feto también que sucede en esas circunstancias donde mueren las dos vidas y tenemos evidencia científica de los países que lo han implementado acá nomás en Uruguay, cruzando el charco, donde ha disminuido la mortalidad de las mujeres y ha disminuido la mortalidad infantil. Tommy, cambio de tema, porque además me han pasado algunas cosas que quería comentarles que son, a partir de, hasta ayer se ha festejado, o sea, se conmemora también y se promociona la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así es. Así que fue desde el primero hasta el 7 de agosto. Así es. Estuvimos hablando con Mariana Gómez, la licenciada de nutrición. Sí, la escuché, claro. Por eso me acordé y lo quería traer al colación. Bien. Y lo que se recomienda es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, o sea, hasta los 6 meses, en la medida de lo posible, solo teta, y continúa hasta los 2 años, es como el mejor alimento hasta los 6 meses y el mejor suplemento alimentario hasta los 2 años. Exacto, y un dato más que podés, si no lo sabías, podés ser una mamá que dé la teta a otros bebés, eso yo no sabía. Claro, sí. A varios bebés, si querés. Así que bueno, sí, eso también estuvimos festejando la Semana de la Lactancia Materna.